¡Suscríbete al canal! Sé que subo muchísimos roguelikes y subo muchos deckbuildings, pero primero, es lo que más me gusta y segundo, da la casualidad de que me están enviando muchos juegos de este estilo, ¿vale? Ya está, me los están enviando y... es eso, me los envían, ¿vale? Y parece que están muy de moda los deckbuildings y los roguelikes, ¿vale? No sé, están de moda y habrá que aprovecharlo, a mí me encantan y nada, es la razón por la que traigo bastantes de este tipo, ¿vale? No es que yo solo quiera hacer only roguelikes, que podría hacerlo, pero no. En fin, está bastante interesante, es un roguelike de deckbuilding con temática pirata, lo cual me encanta, ¿vale? Tiene un montón de personajes diferentes, mira, tiene un montón, pero un montón, y todos ellos súper distintos, porque cada personaje tiene su deck, sus cartas, ¿vale? Sus aspectos y su habilidad personal. Este tiene, ¿vale? El pistolero, 50 de vida, la munición es el maná, ¿vale? 100 monedas, que no sé, me imagino que habrá tienda o algo así, supongo, y la habilidad es artillería, recargas uno al comienzo de cada turno, recargas uno de estos de munición. Y las cartas cuestan munición, por ejemplo, el disparo, que hace 6 de año, cuesta 1, el disparo doble cuesta 2, el puñetazo no, porque no gasta munición, evidentemente. Cartas de munición, para recargar, supongo. O tienes el mandato, ¿qué esto es? Habilidad, la siguiente carta, ataque a distancia, inflige golpe crítico, ¿vale? Tiras el mandato y el doble disparo, por ejemplo. Escudo de madera, también cuesta munición, y poquito más, ¿vale? Tiene un montón de coleccionables, en cuanto a reliquias, maldiciones, habilidades, las cartas de los personajes, los enemigos, 58 logros, en fin. Y con la reputación que vas consiguiendo, imagino que cuando terminas cada partida, vas comprando personajes. Compras personajes, o compras otras cosillas, por ejemplo, para entrar a la arena, que no sé lo que es. El trastero, que es comprar, pues, mejoras, y nuevas cartas, y nuevas reliquias, y cosas así, para que se aparezcan en el juego. Y mejoras, también, para el personaje, supongo. Así que nada, vamos a darle una rune, ¿vale? Vamos a navegar, vamos a hacer Pirates Bay, que es la primera fase. Las demás hay que desbloquearlas, ¿vale? Con 1500, 3000, en fin. Avanzado, avanzado, difícil, difícil, difícil. Wow, niveles de dificultad. Pues vamos a darle a la compañera de Spay, ¿no? Navega al extenso mar de la bahía de piratas. Este lugar está colmado de piratas y forajidos desagradables, listos para hacer lo que sea, para ser ricos, o para embriagarse. Mejor. Esto es un recuento, simplemente, de tu mejor marca, con cada uno de los personajes. Un registro, vamos. Vamos a darle. Vale, el mapa se avisa a que os recuerda, ¿no? Ahí va. A ver la cosita, un momento. Dadme 30 segundos. Vale. Perdón. Es que está lloviendo y creí que estaba la ventana abierta. Vale, tenemos 100 puntos de acción y nuestras cartas. Esto me recuerda a muchas leyes de Spay. Podemos ir por aquí, batalla, batalla. Esto me cuesta 6 puntos de acción y este 2. ¿Por qué? Si están a la misma distancia. Maelstrom. Evento. Mercado. Taberna. ¿Por qué me cuesta 6 este 2? En fin, voy a ir al de 6, porque quiero ver qué es el Maelstrom ese. Comenzar batalla. Es la ley de Spay. Esto es la ley de Spay. Vale, este me va a ser 5 y este 7, por lo cual son 12, ¿no? ¿Cómo lo uso? Ah. A este o a este. A este. Toma. No hace falta que tire munición porque no tengo nada más que hacer, ¿verdad? Vale, me defiendo de todo. Me va a hacer 9 de daño. Vale, puede ser un mandato y un doble disparo aquí. ¿No puedo elegir? Ah, tengo que recargar. Tengo que recargar. Vale, voy a poder hacer acciones. Me recargo. Pues podía haber recargado antes. Y ahora recargo 1. Vale. Vale, 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 vale. Lo voy entendiendo, lo voy entendiendo. Pan. ¿Esto qué es? Torbellino. 10, no sé. Destrucción de armas, debilitado. ¿Qué es Pan? 8 de vida máxima. Torbellino. Habilidad. Inflige 10 daños a todos los enemigos y cura 5 por enemigo asesinado de este modo. Esto no está fucking OP. Me lo voy a llevar, ¿eh? A ver qué es el Maelstrom. ¡Ah! ¡Lol! Me hace saltarme todo esto. Pues eso no me gusta. Porque debería ir preparado. Vale, hay que probar cosas. Es mi primera run. Esta se va a buffar, ¿no? Esto es un buffo. No puedo atacarle de ninguna manera. Vale, pues no se agota como en la Slade Spire. Por la parca, por ejemplo. Que la usaba si se agotaba. Aquí no. ¿Qué es esto? 25% más de ataque. Ok. Vale, pues puedo hacer mandato doble disparo. Munición. ¡Ah! Se queda uno de vida. Bueno, no importa porque se defiende y le mato, ¿verdad? Puñetazo. ¡Woohoo! Colección de armas. Habilidad. Pierde toda la munición y agregas X más uno. Cartas cuerpo a cuerpo aleatorias a tu mano. Se quita. Las cartas cuerpo a cuerpo no gastan munición. Furia. Me quita tres de vida y me da ira por tres. Explícame lo que es la ira, ¿no? Inflícese de daño y aplicas debilitado. Veo una fuerte influencia de Slade Spire. Pero fuerte. Muy grande. Y no sabría decir si es bueno o malo. Voy a llamar la colección de armas, ¿eh? Creo que podrían poner animaciones. Espero que las vayan poniendo poco a poco. Las animaciones estarían muy bien. Mandate un torbellino. Ah, no. Porque es un disparo, ¿no? Ah, mi siguiente carta de ataque a distancia. Vale, vale, vale. Por eso el torbellino no ha hecho nada. Vale, quiero probar una cosa. Tres por tres. O sea, hacen nueve daño. Golpe en cadena. Inflícese de daño a todos los enemigos. ¿Por qué no puedo hacerlo? Ah, vale. Ok. Esgrimista. Dos de daño. Dos a seis veces. Ese se va a defender. Por lo cual, prefiero atacar a esta. ¿Por qué no puedo atacar a esa? No la puedo atacar a ella. ¿Por qué? Cuerpo a cuerpo. Ah, cuerpo a cuerpo solo puedes atacar a quien está delante. Solo puedo atacar a la que está delante. El buffo lo mantengo. El buffo lo mantengo. O sea, que puedo tirarlo, por ejemplo, el primer turno. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta, me gusta. Hostia, veinticinco de daño me va a matar. Vale. Me está molando. Cosecha. Habilidad consumible. Cura veinte. Ojo. Daga de hueso. Cuarenta monedas. ¿Cómo que cuarenta monedas? Más un ataque cuerpo a cuerpo. Ah, y puedo... Puedo... Puedo hacer error a las recompensas por veinticinco monedas. Simple disparo. Esto es nueve apenas. Curarme o la daga de hueso. La daga de hueso es mejor, ¿verdad? Lo de las cuarenta monedas es que la daga vale cuarenta monedas. Evento, evento. Encuentras algunas huellas de pisadas. Siguelas o sal. Las sigo. Uh, te encuentras con una bestia salvaje. Menos diez de vida. ¿Esto qué es? Taberna. Igual ahí me puedo curar, ¿no? Derrotas a la bestia, pero recibes algunas heridas. ¿Recolectar botín o salir? Recolectar botín, tío. Cortina de fuego por tres. Cinco daño a un enemigo aleatorio seis veces. Joder, se tope, ¿no? Curarme veinte. ¿Esto qué es? Ah, recuperar todos los puntos de acción del barco. Uh, justo. Buah, buah. Esto es justo lo que le falta a Slade Spire. Poder vender reliquias. Quitarme una carta. ¿Qué me puedo quitar? Es que está todo perfecto, ¿no? ¿Es gratis lo de quitarme cosas? Me puedo quitar el puñetazo. Oye, ya que tengo esto... A ver, voy a curarme veinte. Voy a curarme todo. ¿Me puedo quitar cartas de gratis? Ah, pues cuesta cincuenta. Vale, cuesta cincuenta quitarte una carta. Vale. Gente, esto es justo lo que vengo diciendo con Slade Spire. Hace un montón de tiempo. Slade Spire necesita poder vender cosas. Pero bueno. ¡Gargantúa! El primer boss, ¿no? ¿Este qué tiene? Pesado, no se puede mover. ¡30 armadura! Hay que matar a este primero. Vale, ¿puedo hacer disparo, torbellino, cargar, escudo de madera? Sí, ¿no? O puedo tirar esto. Munición. A ver, puñetazo. Vale. Esto es cuerpo a cuerpo e inflige doce de daño a todos los enemigos. Se quita. ¿Y esto? Cuerpo a cuerpo. Inflige doce de daño. Pierde toda la armadura y no puede obtener armadura en este turno. ¡Mierda! Bueno, pero le mataría. Mataría al gordo. Vale. Ocho de daño va a hacerme. Vale, puñetazo. Doble disparo, ¿no? O puedo hacer mandato con disparo. Es lo mismo. Mandato y disparo, lo mismo. Puedo hacer de hecho. Voy a hacer esto, ¿vale? Disparo. Y luego mandato. Y así guardo el mandato para después. Vale, munición. ¿Puedo tirar esto? ¿Desesperación? No, no, no. Esto, esto, esto. Que es crítico. ¡Ah! Tengo que recargar. ¡Mierda! Vale, pues desesperación. Y ya. Bueno, puedo tirar esto. ¡20 de armadura! ¿Y esto qué es? No se puede reemplazar por otras condiciones. Bueno, he gastado eso sin querer. Me ha jugado eso. Tenía armadura. Vale, pues voy a defenderme. Desesperación. No, no puedo tirar desesperación. Pues nada. Esto, tío. Quiero la cortina de fuego. ¡Ah! Es que me falta munición siempre. ¡Esto se dan 24 de daño! 8 por 3. ¡4! ¡14! ¡14! Ah, me mata. No, no tengo para defenderme. No tengo para defenderme, tío. ¡Mierda! Bueno, lo he jugado bastante mal. He cometido un montón de errores. Pero es que está difícil lo de mantener... Es que tienes que mantener la munición. ¿Vale? Tienes que mantener la munición para después. O sea, tenerla en cuenta, quiero decir. Yo con el crítico tiraba el que era de 30 de daño y la mataba. Pero vamos, soy tonto. Una recompensa, ojo. Recolectar. Asalto. ¿Qué es esto? A distancia, 30 de daño. Golpe crítico a enemigos no dañados. Está guapo, ¿no? 120 de reputación. ¡Qué poco! Vale, ¿puedo alterar mi mazo? Ah, no, mentira. Es que la carta que me han dado simplemente la encuentras en la aventura. Vale, pues. Voy a darle otra run. Está muy bien. Ya sé que lo del maelstrom no tengo que usarlo. ¿Y el boss es? Barbarroja. Vale, ¿dónde vamos? Aquí de 6. ¿Cuál es la diferencia? ¿Será la dificultad? Voy aquí al de 6. Igual es la dificultad, pero no lo sé. Vale, voy a... Cudito de madera. Vale, fuera. Mandato y escudo. Un tío con una botella. Está muerto, ¿no? Con esto. Vale, lo voy pillando. Armadura pesada. 1 de energía. 12 de... De armadura y marca por 1. ¿Qué es marca por 1? Ancla. Habilidad. Atrae a un enemigo hacia ti y reduce su daño de ataque en 1. Se quita. Cañón automático. Ahí está. Necesita 9 de daño y recarga 1. ¡Oh, esto es muy bueno! Voy a dar la armadura pesada. Defensa, chavales. Defensa. Oh, el gordo. ¿La armadura se mantendrá hasta que te la quitan? Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Parece que se mantiene hasta que te la quitan. Hostia, pues eso está bastante OP. Vale, se está muerto. ¡Ah, tiene la armadura! Bueno, me defiendo. Tengo que fijarme más en la armadura. Me acostumbró al Lady Spire. Vale, está muerto ese, ¿no? Espérate. Así. Munición. Mandato y disparo doble. Vale, buena. Corazón de oro. 20% de monedas después de la batalla. Bifaz. Cuando sacas una carta adicional, inflige 2 de daño a un enemigo aleatorio. Cuando saco una carta adicional. Pero creo que no tengo nada para sacar cartas adicionales. O sea, no tengo nada para robar cartas. Mira el corazón de oro. Solo puedes tener un máximo de 5 reliquias. Taberna, taberna. ¿Esto qué es? Mercado. Voy para allá a lo del mercado, ¿eh? Voy a quitarme el puñetazo. El puñetazo es un ataque gratis. Voy a quitarme un disparo. Me gusta la animación de cuando te quitas la carta. Vale, aquí. Ah, tengo que matarle rápido. A ese bobo. Ese, muerto. Así que matarle rápido porque se carga el cañón. Y quita 25. Que es una puta barbaridad, ¿sabes? Vale, 12. Mandato. Qué guapo como obtiene la postura, ¿no? Puñetazo. Vale, gente. Ya estoy jugando mejor, ¿eh? Aniquilación. 12 daños. Se quita. Hostia, pues... No está nada mal. Golpe en cadena. 5 años a todos los enemigos. Cosechan. Pues creo que me va a llevar este. 5 años a todos. Me quité el golpe de antes, que era uno solo. Este hace un punto menos, pero ataca a todos. O me llevo la aniquilación. La aniquilación mejor, ¿no? Evento. Vamos al evento. Hay una bifurcación en el camino. Huellas humanas llevan hacia el lado izquierdo. Y huellas de bestia llevan hacia el lado derecho. ¿Irquero o derecha? ¿Irquera? Encuentras un cazador herido. Ayúdalo. El cazador te da algunos objetos como agradecimiento. Vamos, ataca de hueso. Bien. Tengo uno más de daño, tío. Con esto. Ah, hostia, que no me quité el puñetazo de antes. Vale, pues lo mantengo. 7 daños. Perfecto. Puedo mejorar. Manzana. Cura atrás comenzó la batalla. Más un año a distancia. Wow. Relación de armas. Marca de sangre. ¿Qué me cuesta mejorar? 50. Las siguientes dos cartas de ataque a distancia. Hostia, pero la pistola es muy OP. Pero está mejor de esto. Y puedo mejorar todo lo que pueda con el oro que tenga. El mandato creo que es mejor, ¿eh? ¡Eh! ¡Un brujo! Vale, voy a tirar el mandato. ¿No le disparo al brujo? ¡Aniquilación! ¡Patapum! Mientras, eso tiene daño aumentado. Vale. 24 armadura. Es como si estuviera... Es como si estuviera... En la barricada. Con el blindado, ¿eh? Voy a hacer mandato. Recargar. Y matar a este. ¿Qué era el que más vida tenía? Vale. Cuñetazo. Recargamos. Disparo doble. Perfecto. Victory. Tiro preciso. Ciego. ¿Cómo que ciego? Cuerpo a cuerpo. Puede elegir a cualquier enemigo como objetivo. Infligir 5 de daño y aplicar ciego por 2. Ya, pero que ciego por 2. Explícame eso. ¿A quién le aplica ciego? Amigo a él. Par localizador. Si aplica un golpe crítico, lo devuelve a la mano. Banco de tiburones. Habilidad. Infligir 10 de daño a todos los enemigos y cura 3 porque ha enemigos dañados de este modo. Este es como el del Maelstrom. Lo de ciego por 2 no lo entiendo. ¿Qué es ciego? Explícame lo que es ciego. Me la va a llevar. No, por aquí no. Por aquí. Vale, puñetazo. Solo puedo hacerlo a este. Maniquilación. Disparo. Recargamos. Disparo doble. Vale. Vale. Vale, esto. Qué ciego. Los ataques tienen 50% de probabilidad de fallar. Ah... Amigo. Se cura 12. Se cura 12. Cochina. Vale. Vale, pues. Una habilidad de fallar. Oh, banana. Me curo, ¿no? Cura 5. Se quita. Se cura pequeño. Seguro de armadura. Comienzo la batalla. Esto está muy, muy bien. Esto está muy, muy bien. Un hombre misterioso dice que tiene algo bueno para venderte. Huracán. 12 daños a todos los enemigos. Inflige 20 de daño. Cura 20. Vaya el huracán. Esa es una habilidad que la usas una vez y desaparece, ¿no? Oye, ¿y este maelstrom? Si me meto en el maelstrom, ¿me voy para atrás? Voy a seguir las huellas. Ah, es una batalla. 5 y 4. Vale, puñetazo. Paro doble. ¡Ah, me está robando oro! 25% menos de daño. Joder, qué cabrón. No le puedo matar de una manera, ¿sí, no? Puedo hacer mandato con aniquilación. Vale. Esto no cuesta energía, ¿no? Ah, y desaparece para siempre. Ah. Lo tendré más en cuenta la próxima vez. Quería probar si desaparecía para siempre. Y sí, desaparece para siempre. Vale, victory. 100 monedas. Toma. O sea, si yo voy al maelstrom ahora, me manda para atrás. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapo! Voy a ir a la taberna. Le das un banquete en la playa. Afila tus armas o descansar. La hoguera, ¿no? Del Slade the Spiral. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué podría mejorar? La aniquilación. La armadura pesada. 16. El puñetazo, ¿cuánto hace? 9. Sparo doble. 9 por 2. La munición. La munición recarga 2, ¿eh? Voy a la munición. Voy a la munición. Voy a la taberna y aquí me curo, ¿verdad? Me quedan 23. De estos. Bueno, puedo llegar a esta taberna. Unas 4. Sí, me da para llegar a esta taberna, ¿verdad? Bueno, pues se lo voy a dar igual. Me encanta eso de volver atrás. Esa mecánica me acaba de flipar, gente. Eso me acaba de flipar. Vale, mandato. Aniquilación le mataría. Ya no, o sea, a ver. Sí, le maté. Vale, pues armadura pesada. Nah. Debilitado, ¿no? Seguera. Puñetazo. Toma. Creo que mejorar la munición es muy OP. Bájame la armadura si puedes. Debilitado. Toma. Ahí va. Me flipa, tío. Me está molando un montón esto. Martillo de herrero. Mejora dos cartas de ataque aleatorias cuando tienes esta reliquia. Excavación. Habilidad. Elige una carta de tu pila de escarte y la agrega a tu mano. Martillo. Aniquilación y disparo. Vámonos. Solo puedo tener cinco. Tened cuidado con eso, eh. O sea, ahora puedo venderla. Usado. Puedo venderla. ¿Veis? Pone usado. Puedo venderla. Lo pensé justo. Al cogerla dije, seguro que se gaste y la puedo vender. Este es nuevo. Este tío es nuevo. Voy a ir a ponerlo a saco, eh. Dos por cinco. Vale, pues. Mandato. Aniquilación. Se va a quedar a uno de vida. Mejor matarle, ¿no? Tiro preciso. Toma, seguera. Fabilado. Munición, munición. Me juro. Pum. Ha fallado. Toma. Igual va la seguera. Vale, mandato. Pumba. Espérate, munición. Pumba. Mietazo. Vaya juegazo, tío. Vaya juegazo. Anillo de bronce. Al comienzo de tu turno recargas uno si tus PV son inferiores al 50%. Está mal, pero... A distancia. Inflíjese de daño. Mate enemigos con menos de 12 de vida automáticamente. Voy a llevar la banana. Hay un montón de animales en el bosque. Cacería. Has conseguido un poco de carne y disfrutas del banquete. Vamos. Cinco de vida máxima. Vamos. Tabernita. Pues vamos a curarnos lo primero. Y vamos a vender el martillo. Porque ya que está usado me las mantiene mejoradas ya, ¿no? Disparo. Enigilación, sí. Me las mantiene. Igual. ¿Me puedo quitar una carta? O sea, ¿me quiero quitar una carta? Me quitaría el puñetazo, ¿eh? No, déjalo ahí. Vale. Vamos a por barba roja. 180 de vida. Vale, a ver. Armadura pesada. Esto. Munición. Tres por dos son seis, ¿no? Pues mandato y aniquilación. Le hago aniquilación a este. Nos mataría de golpe ya. Duele un poco gastar la aniquilación ahí. No te voy a engañar, duele un poco. Pero bueno. Son treinta y dos de daño. Munición. Vale, se va a defender. Pues disparo preciso. Munición, munición. Armadura. 15 armaduras. Tiene un segar. Vale, pues no. Armadura, armadura. Esto. Esparo doble. Un por dos diez. Voy a hacer mandato. Segar. Oh. Vale, lo voy a reventar. Es que lo voy a reventar. Es que te voy a reventar, machote. Esto que me da, me curaba cinco, ¿no? Y lo de sequita es que desaparece, ¿no? Porque al ser una habilidad... Vale, mandato. Esparo doble. El de por dos catorce. Voy a guardar el crítico. ¡Oye, se ha enfadado! Ha cambiado... Ha cambiado de forma. Se ha enfadado el barroja. 9 por 2, 18. Va a quitarme toda la armadura. Dato. Esparo doble. 12 por 2. Hostia, eso me ha dolido, ¿eh? Segar. Vale, sequita es que simplemente desaparece del combate. Reventado. Codicia. Habilidad. Pierde cinco de vida, saca dos cartas y recargas dos. Esto es buenísimo. Inmune ha debilitado. Voy a llevar la codicia, ¿eh? ¿Qué es esto? Fin del viaje o continuar. Regresa navegando con tu botín o continúa tu viaje. Vamos a cultivar, ¿no? Ya que me veo bastante OP. Completar. Eh, logros bloqueados. Largo, largo viaje. Vamos a esa taberna. Vamos a esa taberna. Mandato. Son 32 de daño. Vale, a su casa. O sea, ¿puedo tirar codicia? Nah, no, no. Armadura pesada mejor. Me quita vida. ¡Pum! Munición contaminada. Habilidad. Pierde tres de vida y recargas dos. No. Saca una carta siempre con enemigos asesinados. Me lo va a llevar, ¿por qué no? Puedo venderlo. Eh, este es nuevo. Lleva tiburones. Tiro preciso a este, ¿no? A ver si falla. Vale, me defiendo de todo con eso. Lo de la munición es un... Es una mecánica muy, muy interesante, ¿eh? Pero bastante interesante. Me gusta lo de robar cuando mato a un enemigo. Me gusta mucho. Vale, puñetazo. Voy a curarme, ¿por qué no? Me cuido toda la vida. Disparo doble. Ah, tengo que recargar. Bandana. Más uno para toda la ira obtenida. Caracola. Una armadura siempre que usas una carta. Dame. ¿Qué puedo vender aquí? Puedo vender el lalaga de hueso, ¿eh? No le estoy sacando ningún tipo de provecho. Me voy. Me gustaría ir al mercado. Este es el mercado, ¿no? Sí. Tengo muchísimo oro. ¡Ey! Este gordo es nuevo también. No se puede mover. Vale, pues... 16 y 9... Creo que puedo matar a este, ¿no? Exactamente. ¿Qué es esto? Los ataques tienen un 50% de probabilidad de fallar. Y un 50% de infligir un golpe crítico. ¿Se ha quitado la ceguera? Ah, si no se la he puesto. ¿En qué mundo vivo? Vale, esto... 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 Voy a tirar la codicia. O la banana, ¿sabes? ¿Por qué no me ha curado la banana? Ah, solo pueden tener un tipo de modificador activado. Eh, disparo doble. ¡Oh! He fallado. Tengo yo la cerveza esta. Puñetazo. ¿He vuelto a fallar? Este tío me está cayendo muy mal, ¿eh? Vale, vamos. 55 de armadura. ¿Cómo me bajas eso? Vale. ¿Cómo me puede bajar toda esa armadura? Arte de la espada. Todos los ataques cuerpo a cuerpo infligirán golpes críticos en este turno. No, gracias. Cuerpo a cuerpo. Influencia de daño. Agregue una botella rota a la pila de descarte. El ancla... No, no quiero nada. ¿Puedo no elegir nada? Ah, tengo que elegir sí o sí. No puedo no elegir. Tengo que elegir sí o sí. Hostia, pues esto no me mola a mí mucho, ¿eh? Escudo alzado. Si un enemigo intenta atacar en este turno, ha otorgado esa armadura. Está muy bien, ¿no? Cortina de fuego. Me quiero llevar eso. Vale, el mercado. Lo primero que voy a hacer es mejorar. Cortina de fuego. 6 por 6, 36. Codicia. Vale, ¿por qué no me curó la banana? O sea, yo tiré la codicia. Me bajó 5 de vida. Y luego tiré banana y no me curó. Me mejora la munición. Jarroga antiguo. La penetración de daño de ataque ahora es el 50 en lugar del 25. La máscara. Todos los enemigos tienen debilitado al comienzo de la batalla. 2 por 1. A distancia. 9 de daño los objetivos y el enemigo detrás de él. Seña a todos los enemigos. A distancia. Inflija 9 de daño y luego devuelve esta carta a la mano. Pierde 3 de vida. 150. Puedo seguir mejorando cosas, eh. Me he mejorado un montón de cosas. Esto es un evento. ¡Encuentras un cofre maldito! Esposa. Maldición no jugable. ¡Mierda! ¡Trébol de la suerte! Cuando el PC llega a cero en la batalla, revives y sanas el 50% del PS. Puede usarse una sola vez por juego. ¡Vámonos! Esta rumba va a ser larga, eh. ¡Ey! Este es nuevo también. Hay que ir a por este cabrón de atrás. ¡Oh! ¡Qué malo todo, tío! Bueno, tampoco tan malo. Tengo 30 de armadura. Para aniquilación. Cortina de fuego. Esto era al azar, ¿no? Ah, tengo que recargar. ¡Ah! Me quedé sin munición. ¡No me ha curado! ¿Habéis visto? ¡No me ha curado! No entiendo. ¿Está bugueada la carta? O sea, lo que puedo entender es que está bugueada. Ah, no tengo ya lo de... No tiene lo del crítico. Aquí está. Vale, puñetazo. Cortina de fuego. Vale, pues voy a hacer un disparo aquí. Vale. ¿Alguna pesada? ¡Plus! Curate la carta que me hizo la batalla. No voy a llevarme, la verdad. Tengo que sustituir algo. Nada. Pues tabernita para curarnos. Vamos a batalla. Tabernita, ¿no? ¿Me puedo curar? ¿Me hace falta curarme? ¿Puedo vender algo? Me gusta todo, realmente. No quiero vender nada. Eventos. Por aquí. Hay dos eventos por ahí. Me encantan los eventos. ¡Ey! ¿Este bicho? Este que me quiere pegar de mucho. ¿What? Me han reventado, chaval. Vale, muerto. Ahora sí me ha curado. La que te va a caer. ¡Uh! La que te va a caer. Brindis. Aplica tres ebrios. Y cura tres. Mmm. Arroga antiguo. Es que lo que no me gusta es tener que elegir obligatoriamente. No me gusta eso, tío. No me gusta tener que elegir obligatoriamente. Bueno, me llevo el ancla que no se quita. A ver. Mientras estás bebiendo en una taberna, un grupo de piratas borrachos acerca en busca de pelea. No me va a pelear. Están todos borrachos. Estamos todos borrachos. Estamos todos borrachos. Fallo. Mierda, me están robando el dinero. Canallas. ¡Joder! ¡No para de fallar! Vale, he muerto. Vale, a ver. Cúrate. ¡Uf! ¡Qué buena! Vale. No tengo recargo. Se ha pirado. Esos son como los del Slade Spire que te robaban el oro. Eres el campeón de la trifulca de taberna. Aquí está tu premio. Toma. ¡Uvas! Más un año de ataque por nivel de ebrio. Hasta luego. Hay un martillo de herrero maldito en el suelo. Voy a mejorar. Voy a mejorar las bananas. Ah, puedo seguir cogiéndolo. ¿Hay alguna taberna en el camino? Viene taberna ahora. Tengo para curarme. Ya está. Vamos a salir. Y tengo el trébol. Así que... Está bien. ¿Este quién es? Hermanos Huldin. Vámonos. Vale, mandato. ¡Ah! ¿En serio? Por uno. Bueno, casi mato al bobo ese. Dios, qué mal turno. Bueno. Lo gasto para ganar armadura. Vale, puedo hacerle a este... Esto y esto. Esto y esto. Bueno. 8x2, 16. Se ha enfadado, ¿eh? Cortina de fuego. Recargo. 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 Seguera. Para doble. Vale. Falló el segundo golpe. Nice. Puñetazo. 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 Puñetazo, mandato. Armadura a tope. Como un cabrón. Armadura. Cortina de fuego. Cortina de fuego. Vale 80 de oro, ¿eh? Vale 80 de oro, ¿eh? El ojo de vidrio. Muy poquito daño esto. Me tengo que llevar el ojo de vidrio, ¿eh? Es que... Todo es muy bueno, ¿eh? En tal caso, el escudo pequeño es lo que me quitaría. Continuamos, ¿verdad? Vamos a continuar. Why not? Completar. Logro bloqueado. Peligro desafiante. ¿Qué es esto? Al mercado, ¿verdad? Supongo que. Eh... Están costando muchos puntos de energía. No sé si voy a llegar a la taberna, ¿eh? Me quedan muy poquitos puntos de energía. Vale, pues puñetazo. Por aquí. Me curo entero. Ah, sí. Coño. ¿Qué daño me ha hecho? Vale, pues esto. Aniquilación. Listo. Ráfaga, no me interesa colección de armas buena. Maestría de armas. Habilidad menos uno. Menos uno de costo de munición para todas las cartas a distancia en mano en este turno. ¿Qué? ¿Qué? Consume. Desaparece. Menos uno de costo de munición para todas las armas a distancia. A ver, vale, huracán Vale, creo que sí llegó a la taberna Puedo regenerar todo Dios No tengo munición, tío O sea, defensa, perdón Au Vale, huracán ¿Por qué se aleja tanto? Doble disparo ¿En serio se va a quedar uno de vida? Cortina de fuego Vale, me encanta ¡Triple disparo! 4 por 3 O sea, son 12 de daño Desequilibrio Bloquea a un enemigo y aplica debilitado Es que no quiero nada, tío No quiero nada Voy a llevar el triple disparo, supongo Te obligan, eh A llevarte todo eso ¿Dónde es que se mejoraba el barco? ¿Era aquí, en la taberna? ¿O era en el mercado? En la taberna Vale Voy a venderlo, eh ¡Hostias! Este es muy fuerte, ¿no? Eso me imagino que significa mago Este, pues, tanque Y este daño a distancia, supongo Tengo que matar al de atrás De nuevo Qué marcadita estoy jugando aquí, ¿no? Vale, turno guapo, ¿no? Triple disparo Toda la armadura, al menos Vale, cortina de fuego La banana Habilidad Quita todas las maldiciones en mano E inflige 10 daño por cada Por carta quitada de este modo Uff No renta mucho esto, ¿no? Es que tiene que salirte Esta y la maldición Escudo fundido El objetivo pierde toda la armadura Mascarón Menos uno coste de munición Para todas las cartas de este turno ¡15 años tú los enemigos! Eso puede ser muy OP ¿O sea, puede ser esto? No Mierda No puedo matar a nadie Así que tendré que defenderme Supongo Ah, sí Hostias, hostias Aún tengo el trébol, ¿eh? Pero ¿La banana? Vale 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 Vale, la bananita Función Sete por dos Lo tengo Lo que aguanta el tanque, macho Bueno, por esos tanques Vale, lo que aguantas Escultura de oro Las cartas cuerpo a cuerpo que recibes se mejoran automáticamente Dos por uno Me lo va a llevar Porque lo puedo vender en la taberna ¿Una sola? ¿Una sola? ¿Sola es una? Aquí algo no cuadra Aquí algo no cuadra 5 por 2 Buenas noticias Buenas noticias Saca dos cartas porque enemigo herido Furia Totalmente ebrio Voy a darle a Furia Para probarla Voy a ir un poco rápido Voy a ir un poco rápido, gente Porque se me está haciendo tarde Evento Un mono robó tu billetera Perder todas las monedas Persíguelo Vale, lo pillé Vale, aniquilador Eso es que es un bardo ¿Qué me ha hecho? Buah, no va a morir nadie Hostias Potenciadores ¿What? 4 por 5 Te voy a tirar la codicia, eh Hostias Nada, muerto Bueno, tengo el trébol Nada, estoy muerto Tengo esto, casi 30 Erizos Recibes 7 años cuando sacas esta carta Nada, estoy muerto Guau, aguanté muchísimo Ojo, las recompensas, eh Aguanté un montón Bomba arrojadiza Cuchillo arrojadizo Puñala traicionera He desbloqueado a la chica esta Ah, claro Con la cantidad de joyas De reputación que voy consiguiendo No es que los gastes Sino que cuando consigues esa cantidad Desbloqueas Hostia, pues yo no que pedí un millón, ¿no? Ah, no, 9000 Arena 50 Hostias Hostia, pues el juego está guapísimo, chavales ¿Qué os parece a vosotros? A mí me está encantando No sé No esperaba mucho Y me ha sorprendido gratamente Espero que a vosotros también Y no sé Si queréis que la siga subiendo Que la siga subiendo No me cuesta nada Nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Gracias.